Bueno, el horario es de lunes a viernes de 10 a 18 horas, corrido, y los días sábados de 16 a 18 horas. Como bien decís, la idea es abordar los distintos públicos y para eso pensamos distintas propuestas para las infancias, adolescencias y adultos. Para los niños estuvo abierta una convocatoria para que dibujen a partir de obras, dibujen, pinten con la técnica que deseen, a partir de las imágenes de obras de la colección del museo. Así es como los chicos y chicas trajeron sus producciones al museo y a partir de mañana van a estar expuestas en la sala. Por eso la propuesta, la convocatoria se llamó Estas vacaciones exponen el museo. Ya hemos recibido unos cuantos trabajitos, algunos nos avisaron que hoy traen algunos más, así que bueno, una linda propuesta porque además observamos que a partir de los chicos hay como un flujo de familias, las familias que acompañan a traer los trabajos después vienen otros miembros de la familia a verlos colgados, así que está bueno cuando el museo es habitado por las familias de la ciudad. Después, bueno, tenemos los recorridos guiados de todos los jueves, en horarios de la mañana y en la tarde. Quien se acerque al museo puede recibir una visita guía, donde nos detenemos un poquito más de tiempo en cada obra, sobre todo de la colección, para hablar un poco más sobre su autor, sobre la producción, etc. Y los martes, también durante todo nuestro horario, ofrecemos el espacio de dibujo, una práctica que los artistas han hecho a lo largo de la historia del arte, acercarse a los museos y dibujar a partir también de la colección de cada museo. Así que, bueno, simplemente para aquellos que disfruten de la práctica del dibujo, venir, cada uno va a tener dispuesto su espacio de trabajo, obviamente cuidando los protocolos, respetando el aforo según la capacidad de la sala y pasar un tiempo acá dibujando.